Desde horas de la madrugada fueron reportadas lluvias en distintos puntos del departamento de Guatemala, afectando las carreteras e incrementando el tránsito vehicular. Debido a esto y a la imprudencia de algunos automovilistas, se registró un incremento en los accidentes viales, aseguró Dalia Santos, portavoz del departamento de tránsito de la Policía Nacional Civil. Lamentablemente las condiciones del clima y la falta de respetar las señales de tránsito ha provocado en su momento una serie de hechos de tránsito. Se tiene un registro de más de 20 incidentes viales en las primeras horas de este día martes, derivado a las condiciones climatológicas y también a la irresponsabilidad de conductores. Dentro de los incidentes viales que trascienden en estas estadísticas, tenemos el vehículo que cayó a un fondo de barranco en la bajada de Vialobos, también se tiene un transurbano colisionado en la zona 9 y en la Tanasio Azul, que fue uno de los primeros incidentes registrados, donde lamentablemente uno de los protagonistas era un conductor en estado de ebriedad. Según Santos, en promedio se registran alrededor de 12 accidentes de tránsito. Sin embargo, este martes el número de hechos viales superó los 40 en el departamento de Guatemala.